Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el finés de Williams, Valtteri Bottas Bueno, como ustedes saben, Valtteri Bottas lidera la lista de los candidatos para el asiento de Mercedes que ha dejado Nico Rosberg, quien recordemos ganó el campeonato de este año Fórmula 1 y se retiró posteriormente el finlandés es el piloto con más argumentos para ser el nuevo compañero del británico tricampeón mundial Lewis Hamilton y bueno, la carrera de Mercedes para encontrar un piloto de garantías ya ha comenzado este pasado 5 de diciembre y candidatos no les faltan, aunque no todos cumplen los requisitos para tener esta vacante según el medio de comunicación británico BBC, Valtteri Bottas es el piloto con más posibilidades de unirse a las filas del equipo alemán y esto ha interesado a Toto Wolff, tanto su talento y la estrecha relación con el dueño del equipo alemán y le sirven como aval, aunque otros candidatos como el alemán Pascal Berlein, el británico Paul Dirresta o el francés Esteban Ocon también son aspirantes al expuesto de Nico Rosberg bueno, veremos con el tiempo quién va a ser el nuevo piloto de Mercedes para ser el nuevo compañero de Hamilton y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TF Coyote F1, adiós Camifra, chao